Bueno, mi gente, es todo por hoy. Se acabó mi programación y las dejo aquí con DJ Sexy. Nuevamente, dale a tu DJ favorito desde el bloque FM. Bienvenidos al bloque. Alceme la mano de ese baby, que le peleen si sube foot en panty. Lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero beberiendo de ese baby, que le peleen si sube foot en panty. Tú también estás rica y él te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo. Hoy es noche de pistola y de maleanteo. Con esa cinturita tú pareces un trofeo, ey. Tú tienes un piquete, pero feo. Uuuh, te rompe en la calle ese trastá. Y quién carajo eres tú, pa' decirle que hace con su plata. Ella anda a arrebatar, arrebatar. Anoche yo la viví y ni le dije. Bichoteando en el VIP, todos estaban hablando de ti, 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 pi, pi. Alceme la mano de ese baby, que le peleen si sube foot en panty. Lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero beberiendo de ese baby, que le peleen si sube foot en panty. Tú también estás rica y él te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Arriba la mano como si esto es un asalto, todo el mundo perreando. El volumen alto, tengo siete en la espalda, pero yo no soy Ronaldo. Yo vine sin hambre, pero a ti te harto. Le das like a la que está menos buena que tú, pero subiste una foto y él se mordió. En un bikini bien rico, moviendo ese cojo. Sech, tú eres un loco. Flow, dime, el bellaqueo sigue. Ayer chingue con una, pero no me vine. Flow, dime, el bellaqueo sigue. Aquí hay un bellaco, adivinen. Flow, dime, el bellaqueo sigue. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo sigue. Flow, dime, el bellaqueo sigue. Aquí hay una bellaca, adivinen. Álceme la mano a todas esas baby, que le peleen si sube foto en panty. Lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero beberriendo a todas esas baby, que le peleen si sube foto en panty. Tú también estás rica y él te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Álceme la mano a todas las baby que no quieren que se acabe el party, que se acabe el party. Álceme la mano a todas las baby que no quieren que se acabe el party, que se acabe el party. Pues ya creo que voy a abrir una radio, un bar, una discoteca Mi amor, en verdad yo vine aquí pa' decirte que te sigas Tomando tu foto en panty, en bikini, en baby doll Aunque a ti te guste porque tú te ves tan hermosa, tan rica Y yo estoy soltero, así que yo te doy bastante like Me encantas